Quiero ir a la calle Tenés que esperar Pero tenés que esperar Tenés que esperar Tenés que esperar Eh, no, nada, dale En paciencia, boluda La concha de tu hermano, la boluda ¿Soy un güey? No soy un güey, boludo ¿If I was a student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my It's the dun, the dun, the I still got a lotta shit to learn I'll admit it It's the dun, the dun, the I still got a lotta shit to learn I'll admit it Feeling like a digit in the system Just another stupid number I don't know No, no Everything is twisted I can feel it It's another stupid summer where it's cold Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Más tensión y me llegan a ver si yo entero ¡Vamos! ¡Retzer, eh! La verdad, más salado que la mierda, pero... Está en alambre y lo salado que es Vámonos... No se sabe loized Zack, no se sabe loospel ¿Vale? ¡No sabes! ¡No se sabe lo wrath a los ab reportingラ Se cocó en los 됩니다 ¡Suscríbete! ¡Estoy grabando! ¡Es mi novia! ¡Espera! ¡No se moja nada! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira que especial! ¡A la cámara! ¡Mira! ¡Tenemos a Rabbit! ¡No me acuerdo como se llama este! ¡Hola señor! ¡Aa! ¿Qué haces boluda? ¡Uhh! ¡Tiene cositas esto el tiempo! ¡Este te trae el chocolatito! ¡Aa! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está todo congelado! ¡Uhh! ¡Mira! ¡Desde acá! ¡Desde acá veo un chabón ahí! ¡Depilándose las cejas! ¡Pero si! ¡Si me caigo acá ahora! ¡Suramente! ¡Muero! ¡Suscríbete! 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 ¡Muero! 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 ¡Suscríbete! ¡No olvides. ¡I'm waiting! ¡Muero lo bueno! ¡Muero saludo! ¿T brasileño? ¡Namos!! ¡no! ¡Namos! ¡Muero! Yo soy el capó En serio Bueno ya estamos en Miami Así que Es hora de la fiesta La party Party hard Vamos Vamos a la plaza A ver Vito ¿Por qué tenemos que llevar estas cosas? ¿Por qué las tenemos que llevar? No sé porque es miedo Las tenemos que llevar pero bueno Vamos a la playa Chicos Vamos a decir una cosa muy rápida En la playa no hay nadie Deja hinchar boludo Mirate esa bici boludo Te entregas el correo en la puerta de tu casa O sea boludo Esta terrible Y nada me joda Oye Bueno Me da un autito Un mustangcito Hace un rato que vi en la AMBO O sea estaba bastante bueno Así que Ya puedo seguir grabando un mustang A ver What the fuck man A ver Mirá ese auto Mirá ese auto trucho No mirá ese auto Pone buena cumbia Pone buen reggaeton amigo Está ¿Cómo es la canción Vito? No sé si es la entrada más cheta de todo Miami Pero está A ver Seguro que no hay nadie en la playa Ay Nada que calidad Vamos boludo ¿Quién es tan crack de poner esa canción? Determine Hay un humor Hay un amor Miren 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 Gracias Me vienen viendo todos Que estoy grabando como un idiota Uy, está repiero esto Yo soy más Una que hay más Dale no sé qué trabajo O no sé qué Retiro Nunca veo que Lupita Inuncia en el agua boludo Uy, lo estoy grabando Si está Me está dando cuenta El Oh Ahí va Ahí va Eso Eso Hola Pocón Ahí va Quiero cruzar la calle Tenés que esperar Pero tenés que esperar Se vas a cagar Tenés que esperar Eo no, nada dale En paciencia boludo Wey 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 La concha de tu hermana boludo Soy un wey, no soy un wey boludo Bueno espero que te haya llegado todo el video Si querés la segunda parte por favor dejate un like abajo Comentá, suscríbete Hacete todas esas cosas que se hacen por las redes sociales Compartir, etc. Nos vemos en el siguiente video Chau Chau Curef Chau Curef Encima Curef Me llamo Curef Soy el gato de Santino Y soy youtuber Estoy aprendiendo a hacer esto Nací ayer y Santino me está enseñando Un poco de esta cosa, de este rol De hacer videos Está buenísimo igual Bueno Chicos van a ver más videos en este canal De que voy a aparecer yo Así que Bueno Adiós Chau 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 Chau